Bienvenidos, estas son las noticias de la semana, comenzamos. Señores, arranca la semana maravillosa, arranca el mes de marzo particularmente. Estamos muy contentos porque ya tenemos una interacción muy chingona entre productos. Para muestra, aquí tenemos el último guidón de lote que trajimos, vale mucho la pena que nadie te lo gane. El guidón es una plataforma que en esencia convierte cualquier pistola defensiva o deportiva, pues ya en una plataforma a 4 puntos, mientras tu pistola sea de tamaño compacto o full size y tenga un Riel Picatinny. 4 puntos, tenemos una culata de AR, retráctil, abatible, más sectores de Riel Picatinny. Esta que es la última, se va a ir en mega combo con una mira ROC de Gideon. Aquí la tenemos ya integrada, esta viene para corte RMR, pero también trae su adaptador para Riel Picatinny. El precio normal del guidón es $13,500, ya con envío incluido, portafusil y las miras flip-up. El óptico por sí mismo vale $6,000 pesos, más envío. Llévate todo el paquetaxo en $16,000 pesos. Te ahorras ahí un poco. Por lo pronto, toda la línea de los ópticos de Gideon, el Alfa, tenemos el modelo ROC, Omega y también la LPBO Guardian. Los precios están en $6,000 pesos, más la cuestión de envío. Si por algo tu pistola tiene otro corte RMS o alguna otra cuestión diferente al RMR, no te preocupes. Ya vamos a traer también las plaquitas para que la puedas adaptar. Lo mismo igual, sin necesidad de modificar tu CESCA, tu Glock y demás. Le cambias la base de la mira trasera, le pones la plaquita. Sí tiene un poco más de offset mecánico, más altura, pero pues nada del otro mundo. $6,000, $6,500, $7,000 y respectivamente $10,000 pesos el LPBO. Una chulada. Seguimos ya con las últimas culatas. Esta es la última de Mini 14 de la marca HCI Strikeforce, color negro. Esta la ven en promedio más o menos en el mercado, sobre los $10,000 pesos. Esta es la última. Para el que tenga la suerte de quedarse con ella, $7,000 pesos con envío incluido. Mejor precio, jamás te vas a encontrar. Por último, siguiendo con la integración de elementos y demás, ya vamos a traer a partir de unas dos semanas máximo Battle Belt. Muy parecidos a esta misma configuración con el Buckel Cobra. Este particularmente es de la ESA, me lo compré estando por allá en el curso que fuimos a Polonia. Pero pues estás viendo en esencia lo que vamos a estar trayendo. Viene con su lado negativo para que ya simplemente lo montes y ya puedas tener toda tu customización a la medida. Hablando un poquito de los componentes, seguimos con las últimas fundas Paradigma. Es la única funda 100% universal del mercado. Viene con su clip para porte oculto, paleta para porte abierto. Compatible con más de 150 modelos de armas. Seska Shadow, Beretta 84, Beretta 80X, Clock, Seska, la que tú quieras. 1,250 pechereques. Tenemos igual las opciones de Rhino Rescue de IFAX para Battle Belts. Aquí adentro tiene todos los componentes para salvar vidas. Digo, removimos ahorita el torniquete que va en la parte inferior para ponerlo al frente. Pero ya traes chest shields, traes gasa, traes agente mostático. E incluso este como un extra también lo tenemos. Las agujas de descompresión torácica. Y los torniquetes CAT. Tenemos de la séptima generación, nuevos de Rhino Rescue en mil pechereques. El accesorio, tenemos algunos cuantos en color multicami black. Estos igual están en 250. Lo quitas, lo pones, lo puedes poner igual también en tu chaleco. Particularmente es la configuración que usamos en el campo de tiro. Los nuevos torniquetes de Rhino Rescue traen hasta el extra de que traen aquí su plumoncito. Ahí ya le puedes poner la hora en la que estás aplicando el torniquete. Bien, en cuanto a Airguns y Airsoft se refiere. Actualizando que si tú ves algo en e-bike y te llamas la atención. Checa su website y con gusto te lo cotizamos y te traemos la réplica de tu sueño. Tenemos la SIG P365. Es hecha por SIG Air. La corredera trae movimiento completo, metálica, bastante robusta. Exactamente las mismas dimensiones. Potenciada por CO2. Esta belleza compacta la tenemos para ti en 3,500 pesitos más envío. De igual manera tenemos una que no requiere introducción. La Glock 19 con licencia de Valter Humorex. Tiene compuestos mixtos entre metálicos y polímeros. Esta belleza la tenemos en 5,000 pesitos. Ya va incluida también con balines. Tenemos la SESCA P07. Potenciada esta por CO2 de igual manera. Trae también la acción de blowback y retroceso. Corredera metálica. Esta belleza está en 3,500 pesitos. Con balines y tanquecitos de CO2. Y también tenemos de igual manera, de por parte de Wicheck, la pistola Beretta M92. Toda metálica, niquelada, muy bonita. Retroceso, peso bastante realista. Esta está en 4,000. Y de igual manera, en contraplataformas largas se refiere. Tenemos esta réplica de M4 CQV. Un clásico cubrerieles que son removibles para que le puedas tener tu quad rail. Y poder ponerle todos los accesorios que tú quieras. Viene con la mira trasera que también es ajustable y removible. La culata retrata en diferentes posiciones. Orejita para que le puedas poner portafusil. Cargador de alta capacidad. Para los que se la lleven esta semanita, de 4,200 pesos va a bajar a 3,500. Más envío. Y si eres de los primeros en mandar un mensaje, te la llevas con todo y portafusil. También acuérdate, esta es eléctrica y es full auto. Una belleza de equipo a nivel entry. Y por último, tenemos también esta belleza de Remington 870. Full metal. Réplica de la escopeta hecha por S&T. Tiene hasta el conterón de polímero. Muy robusta. Muy buenos materiales. Y la ventaja es que no requiere ningún tipo ni de Green Guard ni de CO2. Es neumática. Simplemente haces la acción. Y aquí es como llevas tú la consistencia con la cuestión del aire. Esta está de 4,500 a solamente 4,000 pesitos más envío. Entonces, aquí tenemos la réplica. Repetimos. A lo largo de esta semana estarán llegando posiblemente algunos modelos extras. Y repetimos, ya hacemos el pedido de la empresa e-bike. Recordamos, otra de las marcas que estamos los primeros a entrar en México es la marca de Takumi Tak. Tienen un balance entre calidad, precio y diseños excepcional. Y cuentan con las características óptimas para un cuchillo defensivo. Hoja fija. Vienen con una funda. Una funda bastante buena. Uno Kydex tipo 2, bastante rígido. Y aparte, pues vienen con un clip múltiple para que tú la puedas configurar para aporte a la 6. Al frente, recta, tres cuartos. Y lo mejor es el precio. Arranca la línea comercial en 750 pesitos. Vienen con su manual. Vienen con dos pares de cachas. Color FDE o Coyote. Y color negro. O en su defecto, según el modelo del cuchillo, vienen con dos fundas. Y tenemos la gama alta en la cual desde el estuche cambia. Tenemos muchas cachas de mi carta. Por ejemplo, aquí las podemos ver. Funda en Kydex. Vean nomás esta belleza de equipo para tus Battle Belts. Ya sea para uso individual, vehículo, hasta para regalo sirven estas bellezas. Repetimos. La primera línea es 750. La segunda de gama alta en 1,500 pecherejes. Y ya para ir cerrando, señores. Les recordamos acerca de los dos libros que tenemos. El primero, las armas. Y el segundo, el reciente, combatiente, nunca víctima. Enfocados tanto al uso responsable de armas de fuego. Como también a la prevención consensacional y dinámicas defensivas. Para que en el contexto mexicano sepas cómo no solamente salir vivo. Sino también libre y avante en dinámicas de seguridad. Y pues bueno, vale mucho la pena que los tengas en tu repertorio. A manera informativa. Y ya cerrando con la agenda de la semana. Les recordamos nuestro curso de tiro básico. El cual va a ser el domingo 17 de marzo. El curso ya viene incluido con el libro a las armas. De hecho, tenemos libres de muy pocas unidades de las armas. Que se va en conjunto el paquete. Promoción hasta que se acaben las unidades. A 500 pesos el combo más envío. Este puro libro vale esos 500 pesos. Pero tenemos por ahí algunas cuantas unidades extras. Las que no están contempladas para el curso de tiro básico. El curso de tiro básico más completo del país. Donde trabajarás con pistola, rifle, escopeta, rifles de alto poder. En calibres 22, 380, escopeta 12, rifles 223, 308. Rematas con un libro para que puedas complementar pues todo el procesor educativo. Recordemos que la educación es clave. Y más en el manejo responsable de armas de fuego en México. De igual manera, el domingo 17 tendremos el curso de pistola nivel 2. Sobre todo para las personas que ya nos acompañaron a los básicos. Y preguntan qué sigue y demás. Y quieres especializarte. O de igual manera tienes ya tu pistola defensiva. Y pues quieres saber habilidades más eficientes para defensa personal. Habilidades de combatiente con la pistola. Entonces ahí está la agenda señores. Para que se puedan inscribir a los diferentes cursos. Pregunten por las promociones. Sin más nos despedimos. No sin antes como siempre invitarlos a que se cuiden. Cuiden a los suyos. Y recuerden que hoy, mañana y siempre. Sean combatientes, nunca víctimas. Hasta la próxima.